¿Qué fue lo que pasó? Cuénteme paso a paso hasta que la policía lo detiene. La policía me fue a buscar a mi casa, me preguntó, me dijo, acompáñeme que tiene que ir a declarar. Le digo, sí, voy a declarar, tranquilo, no tengo problema. Me dice, me llevaron, me metieron adentro de la comisaría y de golpe un señor, que no me acuerdo el apellido de los policías, me dijo, póngalo de mano así, se a partir del momento queda detenido. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué lo imputaban? Eso le preguntó. Claro, me dice, bueno, artículo tanto, artículo tanto, y si usted está en una afirmación, me dice, y tiene que ir a declarar. Le digo, bueno, ya está, le digo, ¿qué le voy a decir? Había un testigo, que tampoco me acuerdo el nombre del señor, y me llevaron detenido a un camioncito de esos que reparten, digo, que van de traslado. Así que estuve desde la... No sé, me dijeron hoy que eran las 8 y media, así que póngale que sean las 9, hasta las 4 de la tarde ahí. Me atendieron bien, todo árbol y ya está. Vamos por paso, ¿dónde estuvo el fin de semana, digamos, con lo que fue el domino público? Trabajando, trabajando. ¿Dónde, digamos, de alguna manifestación, del hecho cántico? Sí, sí, participé de manifestación de la quiso a la escuela 501, y nada más, yo soy... ¿Pero de los hechos vandálicos del fin de semana? No, nada que ver, estaba trabajando. ¿Cuándo se entró del caso Catering? Y yo trabajo en la escuela, yo soy cocinero de la escuela. Ah, de la escuela donde iba Catering. Claro, así que uno sabe todo lo que pasa, y bueno, nosotros estábamos esperando toda la respuesta en una radio, a ver qué pasaba, si se encontraba o no se encontraba, y bueno, lamentablemente, se rompió todo, porque no solamente se perdió una vida, sino que se rompieron los códigos, se rompió todo. Yo digo que... Y de monte, los códigos de monte. Sí, a nivel vecinal, a nivel comunidad, uno queda mal, porque usted imagínese que uno está todo el tiempo allí, y ver de golpe, está bien, vuelvo a decir lo mismo, la policía está haciendo su trabajo y lo tiene que hacer, pero ver un móvil policial, no puede pasar por donde uno quiere, por un hecho así de ese tipo, es muy triste. ¿Me gustaban de haber participado de alguna cámara de seguridad? Había un video, supuestamente, que me implicaba, porque decían que era igual que yo, pero me salvé porque tengo dos pelos más, entonces, salvé, salvé por ahí. ¿Se lo armaron esto? Que hubo una cuestión de que estaban buscando a alguien... Yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, la policía está haciendo su trabajo, ojalá que caiga, no sé ni nada, no sé nada de nada de lo que haya pasado, es más, hoy le preguntaba, no sé en qué quedó todo lo que estaba pasando con Catherine, lo único que pido, que bueno, que haya justicia, que tenga que caer el que cae, el que tenga que caer realmente, que no agarren ningún perejil, y nada más, ella era una niña espectacular, y yo me voy a guardar su sonrisa, que era lo más hermoso que tenía. ¿Quién era muy sensibilizado el pueblo después de todo lo ocurrido, que ya es de, obviamente, dominio público? Y sí, el pueblo está sensibilizado, si no, no salían las marchas, el pueblo quiere justicia, nada más. ¿Se va a unir a la marcha que está haciendo la familia por justicia? Yo fui a las marchas y trato de ir a todas las que puedo, por allá, mi trabajo me implica que no puedo salir, pero sí, yo no tengo problema. ¿Vas tranquilo a casa? Sí, ahora feliz, voy a abrazar a mis hijas y a mi mujer.